¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como él Yo no sé, ¿quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Recibamos a nuestro galán Vamos al frente, por favor ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? A su izquierda, por favor A su derecha, por favor Recibamos a nuestro elenco Y a los integrantes de la Sonora Santanera Para un... ¡A su derecha, por favor! ¡A su izquierda, por favor!